Los llamaste señor y él te supo escuchar y entregó toda su vida para los demás En los vejeños vio el rostro del señor y como a un gran tesoro siempre los cuidó Y tan grande fue su amor y su confianza que la providencia lo ayudó El reino de Dios buscaba siempre y lo necesario no faltó Porque el mundo se aleja más de Cristo hay que encender el fuego de la fe Practicando lo que proclamamos, evangelios vivos al crecer Y dijo, sí señor, aquí estoy Los llamaste señor y él te supo escuchar y entregó toda su vida para los demás En los vejeños vio el rostro del señor y como a un gran tesoro siempre los cuidó Mostró serenidad en las pruebas, sin angustias en la dificultad Y tan grande fue su amor y su confianza que la providencia lo ayudó El reino de Dios buscaba siempre y lo necesario no faltó Y dijo, sí señor, aquí estoy Porque es que yo tuyo soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.